Música Sean bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología y el día de hoy les traigo 3 noticias que si que les van a gustar antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas y también actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de los videos que compartimos diariamente ahora si, vamos a comenzar bueno gente, la primera noticia en esta ocasión como pueden ver en el titulo y también en la miniatura de este video tiene que ver con la fecha oficial de lanzamiento del Pocophone X2 el cual según varias especulaciones sería una versión mejorada o muy semejante a el Redmi K30 de Xiaomi como ya muchos de ustedes saben Pocophone se ha independizado de la compañía Xiaomi y se ha convertido en una empresa independiente y ya por fin este próximo 4 de febrero va a lanzar un nuevo dispositivo bajo el nombre de Pocophone X2 el cual se va a caracterizar por contar con una pantalla con una alta tasa de refresco estaríamos hablando de 120 Hz y también como pueden ver en esta imagen se aprecia más o menos que va a traer 3 sensores al igual que el Redmi K30 el sensor principal sería un Sony IMX 686 de 64 megapíxeles y también este contaría con refrigeración líquida en cuanto al tema de los internos hasta ahora se conoce que este llegaría con el Snapdragon 765G que es más potente que el que trae el Redmi K30 y también este contaría con una enorme batería de nada más y nada menos que de 5000 mAh como pueden ver según todos estos rumores este dispositivo vendría siendo como una versión mejorada de el Redmi K30 comenten ustedes aquí debajo que opinan sobre este próximo lanzamiento que va a ser la compañía Poco y también faltan dos dispositivos según varios rumores bueno gente la segunda noticia en esta ocasión si que está muy interesante y es que Motorola según varias especulaciones y también informaciones de Evan Blass lanzaría un dispositivo con un lápiz o stylus como pueden ver en las imágenes este dispositivo vendría con un diseño muy semejante a lo que hemos visto en la línea One ya sea como el Motorola One Vision o también el Motorola One Action podemos apreciar marcos bien reducidos y también un agujero en pantalla según informaciones el nombre de este dispositivo sería Edge Plus hasta ahora no tenemos nada confirmado solamente se conocen estas informaciones que ha compartido Evan Blass pero hay especulaciones que apuntan a que este dispositivo sería lanzado en el marco del Mobile World Congress que se va a estar desarrollando este próximo mes de febrero pero realmente si que estaría bien interesante este dispositivo ya que vendría a hacerle el frente a la Galaxy Note 10 o quizás dependiendo de las especificaciones técnicas de este a la Note 10 Lite bueno gente ya la última noticia en esta ocasión es bien breve y es que Google ha confirmado la fecha oficial en la cual se va a estar desarrollando su evento para desarrolladores o Google I.O. en este año este evento se va a estar desarrollando en mayo del 12 al 14 y como siempre vamos a estar conociendo en este evento todas las novedades que tiene la compañía en cuanto a software, actualización de sus servicios y también lo nuevo que traerá Android así que estén atentos porque aquí en este canal les voy a estar compartiendo todos los detalles de este evento y bueno gente esto ha sido todo por este short news del día de hoy recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima